Música Últimamente Le pido al cielo que me suelte Prefiero no verte Algo se rompe y es evidente Me enfrento a que me duela No voy a escaparme Resolver mis problemas Me voy a ir y espero que nunca vuelvas a buscarme Ya nada me consuela Solo la música me hace Salirme para afuera Y ver que todo vuelve a nacir Me abrí como una flor y te hito Me abrí como una flor y te hito Me abrí como una flor y te hito Te hito, te hito, te hito Nunca voy para atrás Siempre adelante está Una luz me guía Es evidente ya Nunca voy a frenar Siempre voy a escalar No tengo el límite No te necesito ya 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 Todo lo que había pensado Todo lo que Había sentido Lo que habíamos planeado Dejo un espacio vacío Todo lo que había pensado Todo lo que había sentido Lo que habíamos planeado Dejo un espacio vacío Me abrí como una flor y teito 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 Teito, teito, teito Ahora me duele, me duele el alma De darme cuenta que ya no hay nada De darme cuenta que ya no hay nada No hay nada No hay nada